Y ahora, el épico regreso de corazones henchidos. Un romance de Aúpa. ¡Arabela mía! Si te casas conmigo, tendremos los brujos más poderosos del reino. Además, soy súper rico. No, Arabella. La noticia me ha dejado revuelto. Puede que solo sea un humilde mozo de cuadra, pero mi amor por ti siempre estará escalfado. ¡Arabela! ¡Mi única hija! Debe saber una última cosa. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Pobre Arabella! ¡Lloro! ¡Diamantes! ¡Mi ángel vacío! ¿Qué pasa después? ¿Qué pasa después? Y así acaba el último episodio de Corazones henchidos. Peque, déjame que te hable un rato sobre la fanficción. Soy todo oídos. Casa Búho. De lunes a viernes a las 4 y 10 en Disney Channel.